Pues ahora sí se llegó la época de hacer bozolitos rico, calientito y te voy a enseñar cómo lo hago yo. Voy a utilizar pierna y media cabeza de cerdo y voy a usar de estos granitos que ya vienen precocidos. En una olla a la mitad de agua le voy a poner cebolla, sal y lo voy a dejar hervir. Para comiente e inventar voy a utilizar pimienta, orégano, laurel y un diente de ajo o ajo picado y lo voy a estar dejando cocer ya junto con la carne. Ahí lo vamos a dejar aproximadamente unas dos horas. Mientras tanto voy a ir lavando el grano porque no me gusta que venga de este saborcito así como a conservador y en una olla aparte vamos a poner igual cebolla, tantita sal y vamos a poner este grano para que a hervir un ratito pues para que vaya soltando ese saborcito que trae ahí del empaque y todo eso y vas a ver qué diferencia le va a dar al pozole y no nos va a tardar tanto el grano. Más o menos nos lleva una media hora aproximadamente cocerlo y después lo vamos a incorporar junto con el pozole ahora sí para que agarre el sabor delicioso. Y para hacer la salsita voy a utilizar jitomate, cebolla y chile ancho. Todo esto lo voy a poner a hervir para que el chilito pues se haga ceboadito, suelte el saborcito y lo vamos a pasar a la licuadora, todo esto con un poquito de sal, consomé y ya son dientes de ajo o de nuevo pues ajo picado como lo tengo yo. Vamos a mezclar y vamos a licuar y pasarlo ahora sí a nuestra olla de pozole. Yo hago esto pues para que no se nos vayan a pasar ahí las semillas del chile. Vamos a estar mezclando y lo vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos más para que siga agarrando el saborcito. A este punto ya debe de llevar más o menos unas 2 horas y media, revisa lo que la carne esté suave, los granos suavecitos, checa que no le falte sal y ahora sí está listo para servir. Y pues ahora sí a disfrutar, provechito.